Bien, último bloque y otra vez con nosotros Juan Danilo, ahora para hablar de lo que fue la victoria de Palometa frente a Juventud de Suipacha. Un partido mucho más entretenido, resultó ser este que se disputó en la calurosa tarde del domingo, también en el Estadio de la Liga. El local fue Juventud recibiendo a Palometas. Muchas caras nuevas si lo comparamos con el equipo del certamen local en el Granate. En Juventud lo vimos al rol escudero, no jugando como cuatro, como lo hacía en San Lorenzo, sino por la banda izquierda como número tres. Y también estuvieron aquellos jugadores que vienen desde Florencio Varela de Chivicoya, sea en el arco como en la defensa. Fue triunfo de Palometas por 2 a 1, que hizo mejor las cosas, que tuvo algunos jugadores que realmente tuvieron un desempeño para destacar. Es el caso de Martín Pastor, trabajando en la recuperación, en la asistencia, en colaborar muchísimo para el equipo, y Rubén Mancilla. Esos dos terminaron siendo los pilares. Después el equipo fue acompañando a tal punto de que al descanso se va ganando por 2 a 0. El marcador lo abre Rubén Mancilla, después Alfonso Castro estira la diferencia. Pero se termina complicando por el hecho que Cazó, por un entredicho que tiene con Martín Garreto, termina viendo la tarjeta roja. Se queda con 10 Palometas. Pero ya quedaba muy poquito para terminar el partido. El primer tiempo. El primer tiempo. Pero todo se complica más en el segundo, cuando pasados los 20 minutos, ve la roja mal donado. Un defensor menos. Cazó estaba jugando en el mediocampo y ese hueco fue bien cubierto por el esfuerzo también de Martín Pastor, lo que decíamos que hacía Rubén Mancilla y el equipo en general. Pero ya sin dos jugadores menos, Juventud y Chupacha, comienza a quererse acercar. Hasta ahí había tenido pocas ideas y recién allá por los 38 minutos, Luis Lawler consigue descontar. Quedaba muy poquito tiempo, se fue con toda juventud, con más guerra que fútbol. No le alcanzó ese ánimo, esas ganas que tenía de empatar el partido. Palometas se aferró al resultado, tuvo una buena labor de su defensa, que sacó muchas pelotas ahí en la puerta del área y dentro del área misma. Y el triunfo terminó siendo merecido para este equipo de Palometas que comienza con el pie derecho el torneo del interior. Bien, Juan, te propongo compartir los tres goles de este partido. Vamos con los tres tantos, en el orden que se fueron dando. Y las notas. Y las notas también. Porque Esteban Barr, después del encuentro, estuvo charlando con Martín Pastor, así es, quien fue la figura del partido. Y también con José Ventura, que las veces que lo exigieron, respondió bien. Una fichita, respeto, a ver qué pasa. Le va a pegar Martín Pastor, que hace señas de que va a ir cerrada. Hace señas de que el 5 la va a meter ahí en el corazón para que respeto la meta. Ahí está, va Martín Pastor, se la da Mancilla. Engañaron, la da todo Mancilla, gol. Gol, 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 de Palometas. El 10 le pegó, se desvió en alguien. Pero finalmente el gol es de Mancilla. Anótenle al 10, me parece, Juan. No sé qué pasó ahí. Sí, sí, es de Mancilla el que remató. Puede llegar a haber rozado en la espalda de algún defensor de juventud de Ciupacha. Martín Pastor la hizo cortita. Todos esperaban que, repeto, o algún otro jugador como Castro, que también es fuerte en lo aéreo, fueron a buscar la pelota, la hicieron rapidita y por abajo, gana Palometas el partido. No estaba pasando su mejor momento, no se destacaba, no era superior el Granate, pero está ganando y ahora lo tendrá que justificar. Y por supuesto, aguantar el resultado, al menos en estos primeros 45. Por ahora, un cielo celeste con algunas nubes. Y ojo que se viene Maldonado y se puede venir el segundo. Muy bien para Castro, Castro, Castro. Ay, escudero, Castro se la cambiaba, le quedaba. Le queda Maldonado, lo tira atrás, le queda Castro, gol. 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 De Palometas, Alfonso. Crusti Castro hace el segundo para el equipo Granate, Juan. Jugada prácticamente colectiva que terminó generando primero Maldonado, después Castro que pierde la pelota, Maldonado que hace el esfuerzo, que corre hasta la línea de fondo, manda el centro atrás. El arquero que tuvo algún tipo de protagonismo, que no puede quedarse con el balón. Y es Alfonso Castro quien no perdona que Palometas pasa a ganar el partido por 2 a 0. Y ahora sí, la diferencia comienza a estar bien cuando estamos en 40. Y su habitual posición, en plena área defendiendo. Viene el córner corto, ahí tiene Bazán, Bazán que la mete, arriba Aventura, correcto. Le queda Lauler, gol. Gol, gol, gol de Juventud, que cuando tenemos cuantos minutos se encuentra el descuento, Juan. 38, y le va a quedar un final apasionante. Se levanta la gente de Suipacha porque sabe que su equipo está a tiro del empate. Se enredó Aventura, después Lauler solo tuvo que empujar la pelota. Es Juventud quien llega al descuento tarde, pero lo ha conseguido. Un final no apto para cardíacos. Bueno Martín, han comenzado con el pie derecho este torneo del interior. Sí, la verdad que sí, es un partido difícil, se nos complicó con las expulsiones, pero hicimos un buen primer tiempo y después lo pudimos aguantar bien. En la transmisión del partido, Mariano Anido y Juan Danino te han elegido a vos como la figura de este partido. Has hecho un gran trabajo hoy. Lo que pasa es que es amigo mío Mariano, por eso me han elegido figura mío. La verdad que estoy muy cansado, jugué bastante bien el primer tiempo y después, como en todo el equipo, se dedicó a marcar y a meter y bueno, se nos dio el resultado. Menos sufriendo, teniendo en cuenta los dos hombres de menos que tenían. Sí, la verdad que sí, estuvimos para sufrir el empate, pero el travesaño nos salvó y José también, así que disfrutando de los tres puntos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, diez minutitos que nos desconcentramos un poquito y ellos nos llegaron claro y vino el gol nuestro y bueno, eso nos tranquilizó. Después vino el segundo, creo que terminamos jugando bien el primer tiempo. Ya después, con nueve, se complicó un poquito más. ¿Qué cosas hay para corregir? Hay que tener en cuenta que en la fecha que viene hay que enfrentar a Krummer Cé. No, yo creo que hay que analizar el partido cuando estábamos 11 contra 11. Yo creo que ahí manejamos bien la pelota, fuimos superiores, salgo ya te digo esos diez minutos. Lo que hay que corregir es no quedarnos en la utilidad numérica porque el fútbol de hoy se nota ahí mucho. Eso hay que corregir. Gracias, José. Gracias a vos.